Esta semana empezamos con una despedida. En esta edición comenzaremos hablando de Gustavo Cerati y su desaparición física. Néstor estuvo hablando con los directores del Capitán América 2 y 3 sobre el futuro del personaje del universo de Marvel. Se renuevan las esperanzas para otra entrega de Dread, sale la primer foto oficial del Batimóvil y la crítica de la semana estará dedicada a Hércules. Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Esta semana quiero empezar tocando algo que me han mencionado más de una vez y la verdad que creo que tienen razón los que me lo reclaman, pero la verdad es que la mayoría de los programas me olvido, que son los temas extras que hablamos en la versión de tele. Como saben, esto no solo sale en la radio sino también en la televisión y por eso a veces este comienzo tiene mejor calidad de sonido que el cuerpo del programa, porque para ser sinceros está a veces más pensado como un podcast que otra cosa, donde priorizamos la imagen más que nada. Pero así y todo, espero que no nos escuchen mal, más allá de que sé que hace un par de semanas tuvimos problemas, pero no pudimos hacer nada respecto de ninguno de los medios para ser sinceros, aunque ya espero haberlo solucionado en forma permanente. Pero lo importante, y lo que quería contarles por acá, es que en la versión de tele siempre al menos tenemos un bloque extra, que por lo general es la sección de cómics y superhéroes que hacemos con Pochoclo en 3D, y en la de YouTube, que pueden encontrar en youtube.com.grosito.tv comúnmente tenemos aún más cosas de las que pueden ver en la tele, porque siempre grabamos algo más de lo que nos limita la hora televisiva, así que en el caso de que quieran ver la versión completa del programa, que como les digo es aún más larga que la de la tele, y sale una semana después que la escuchen por acá, pueden pasarse por youtube.com.grosito.tv para ver el programa con todos los extras incluidos. La semana pasada tuvimos una entrevista con Eduardo Piñero, que es un actor y realizador audiovisual, además de profesor de actuación, y de eso específicamente es de lo que estuvimos hablando. Y en la edición de esta semana vamos a tener a Pochoclo en 3D, hablando de la elección de Dwayne Johnson como Black Adam, de que el Capitán América podría formar un grupo paralelo de Avengers, la noticia de que podría haber una cuarta parte de Blade con Wesley Snipes incluido, y el rumor que una de las próximas películas de DC podría estar basada en el cómic Legion of Superheroes. Así que de interesarles todos estos temas, o al menos algunos de ellos, pueden pasarse por youtube.com.grosito.tv para verlo hasta en video, y por lo general les cuento que lo ponemos los viernes para aprovechar a lanzarlo con la grabación de la cartelera de cine semanal, que la grabamos en vivo todos los jueves a las 21 horas de Uruguay, también en nuestro canal de youtube, youtube.com.grosito.tv. Así que si quieren vernos en vivo, tanto a mí como a Romina Costa, que es con quien hacemos la cartelera de cine, que es más bien en Uruguay, pero por lo general los estrenos coinciden en todo el mundo, pueden encontrarnos en nuestro canal de youtube todos los jueves a las 21 horas hora de Uruguay, así que calculen la diferencia si es que están en otro país. Y perdón si no digo esto todas las veces, pero la verdad es que a veces funciono más a tirones de oreja que otra cosa. También por donde pueden pasarse en nuestro grupo de facebook, facebook.com.grosito.tv, porque esta como todas las semanas tenemos premios para ustedes, ya que Selman les va a estar regalando dos vales de compra, uno por 500 y otro por 1000 pesos, para que se lleven lo que quieran de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este, en donde van a encontrar ofertas de fin de temporada que los van a asombrar con descuentos impresionantes, además de su ya clásico 2x1 y su especial alquilar de trajes, ya que, y es moquis para novios y padrinos, para que seas el más memorable de la fiesta, y si querés ganarte cualquiera de estos vales de compra que regala Selman, todo lo que tenés que hacer es pasarte por facebook.com.grosito.tv, nombrá alguno de tus contactos, al pie de la foto que tenga el premio que quieras llevarte a tu casa, y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo así estás enterado de cuando lanzamos nuestros próximos sorteos, porque si no te llevas agua esta semana, siempre revancha a la que viene, y por el resto, empezamos de una con el programa Los links de la semana Llegamos a la sección de noticias, y como siempre tenemos a nuestro hombre de Hollywood, desde Hollywood el señor Néstor Betancourt. ¿Cómo andas Néstor? Muy bien Al, feliz de poder hablar un poco de cine con todos ustedes desde otro caluroso día aquí en Los Ángeles, California. Jajaja Castín, che, por favor recordar a la gente cómo hacer para poder acceder a todos tus contenidos durante la semana, algunos de los cuales estaremos discutiendo en esta misma edición. Todos los pueden encontrar en mi sitio que es desdehollywood.com, la sección en español es dhcine.com, y después en todas las plataformas sociales, por supuesto, después del diagonal le ponen desdehollywood, o si no también en Twitter y Facebook, nuestras páginas en español dhcine. Y esta semana vamos a empezar con algo que es un poquito diferente, porque por más que asumo que todo el mundo ya lo sabe, pero para los que no, hace unos días desapareció físicamente Gustavo Cerati, no solamente uno de los cantantes más importantes de Argentina, sino también el líder del grupo Soda Estéreo, y seguramente mucha gente se estará preguntando qué tiene que ver esto con el cine, y puede que tengan razón, pero el hecho de que él no solamente es una persona tan importante en lo que tiene que ver con la música en general, sino que también lo es tanto para Néstor como para mí, creo que vale la pena hacerle una pequeña despedida por acá, así que lo más cortito posible, contanos cuál es lo que más te vas a llevar de este que fue un grande de la música argentina y el mundo. Sí, verdaderamente un grande, sobre todo yo trataba de compararlo, hablando con otra gente aquí en Estados Unidos, que para muchos ni siquiera saben que existe el rock en español, recuerdo haber hablado con un compañero de trabajo una vez y no sabía quién era Maná, no sabía quién eran estos grupos grandes, estas bandas importantes, ni siquiera que existía este género musical en español, y creo que haciendo la comparación, yo lo he comentado a la gente, bueno, imaginate que Bono o Sting fallecen, igualmente creo que Cerati fue más importante para el rock en español, que estas estrellas del pop o el rock británico, porque ayudaron a forjar un nuevo género, a darle, no solamente a legitimarlo, sino a decir, bueno, esto no es una copia, sino que es algo totalmente único, tiene su propio ADN, en los años 80 comenzaron a sacar realmente una cantidad impresionante de temas que se han hecho clásicos, que no caducen, son perennes, generaciones que nos van a sobrevivir, van a seguir escuchando a Soda Stereo, y aquí en Los Ángeles tuvo bastante repercusión, todos los diarios, todos los informativos en español hablaron del tema, y creo que eso también muestra la trascendencia que tuvo Soda Stereo en América Latina y en todo el mundo, porque aquí en Los Ángeles muy rara vez se escucha este tipo de músicas, algo que estén haciendo una gira concreta, pero para darte un ejemplo, Los Fabulosos Cadillacs solamente vas a escuchar Matador dos veces al año en la radio, tal vez en la costa este, como lo puedes decir, es diferente, pero aquí se recordó, Soda Stereo estuvo haciendo su gira de despedida, estuvieron en el Hondipod Center, lo estrenaron a full, Cerati también había dado conciertos como solista en el House of Blues, así que alguien que había llegado por California, que habían tocado realmente todos los rincones del mundo con una música que como te decía antes, jamás va a morir. Sí, bueno, yo tengo una historia personal con él, porque con mi ex, que se llama Karen, y en realidad es la persona que aparece en todos los créditos finales de cada uno de los programas, no solamente éramos fanáticos de Soda Stereo en sí, sino que nuestra canción era en la ciudad de la furia, y en esa gira final que vos decís que hicieron alrededor del mundo, terminaron llegando por Miami, y nosotros no solamente fuimos a verlos, sino que nos pusimos en contra de la baranda que estaba enfrente del escenario, o sea que prácticamente si estirábamos la mano podíamos tocarlos, y hasta Z, tiró unas púas las cuales agarramos, y esa tiene hasta el día de hoy, y por tener esa canción que era tan identificable con la relación, yo en ese momento había llevado el anillo del compromiso, así que cuando empezaron a tocar la canción, yo ahí me arrodicé y le pedí matrimonio, cosa que definitivamente no pasó, pero por lo menos nos comprometimos, así que creo que eso va a ser lo que más me marque en forma personal, y creo que eso también denota la importancia que no solamente tenía él, sino también Soda Stereo en toda su extensión, porque creo que es uno de los grupos que tiene no solamente más importancia e influencia, sino que también marcó un antes, un después en la música en español, en el rock, porque creo que es conocido por todo el mundo, capaz que no trasciende las fronteras que puede trascender un grupo en inglés, pero creo que ha marcado a mucha gente, tanto como a nosotros, y creo que la forma, la mejor forma que yo sentí para ir por ahí, de despedirlo, fue la que vos pusiste en tu muro de Facebook, que fue Gracias Inmortales, y definitivamente creo que es lo que se merece este grande, no solo de la música, sino que también, por lo poco que se lo conocía a través de las entrevistas, también era una gran persona. Sí, seguimos hablando de vos, porque también una noticia que estuviste produciendo esta semana, y dio la vuelta al mundo, tiene que ver con el Capitán América 2, ya que estuviste entrevistando a sus directores, con motivo del lanzamiento del Blu-ray de la película, en donde no solo hablaron de lo que fue esta segunda parte, sino también la secuela que será el Capitán América 3, y el universo cinemático de Marvel en sí, así que contanos que estuviste viendo por ahí, y que también se va a encontrar la gente una vez que vaya a ver el video de la entrevista, de como 10 minutos, que tenés en TheHollywood.com. Sí, la verdad que estuve realmente feliz de poder compartir unos minutos con estos directores, recordemos que después de Joss Whedon son los primeros directores que Marvel le da la confianza para hacer una secuela, hasta el momento todos habían sido diferentes de una película a otra, y para empezar, quiero decir que en la parte humana me cayeron súper bien, como sabemos son Anthony y Joe Russo, estos hermanos que empezaron haciendo cosas de televisión, cosas de comedia, y realmente sorprendieron a todos con una película muy buena de acción, creo que junto con The Raid 2, y tal vez Age of Tomorrow, tal vez las mejores películas de acción del año, y ellos fueron realmente muy accesibles, hablaron de todo un poco, creo que demuestra también que tienen esa valentía de poder sentarse frente a frente con sitios que saben de antemano que les van a estar preguntando cosas sobre el futuro, porque se anunció que iban a hacer la tercera película de Capitán América, así que les agradezco muchísimo por eso, les agradezco por haber tenido mi micrófono y haberse lo pasado toda la entrevista a algo que a algunas celebridades les molesta un poco. Lo que puede sacar un poco en concreto, y creo que a veces es importante también, no solamente escribir, sino si uno tiene el video, mostrarlo, porque hay cosas que pueden salirse de contexto, así que me parece que tiene muchísimo valor eso, y el tema de estar frente a frente en persona con alguien, yo también lo veo como un valor agregado para poder interpretar lo que dicen. En este caso concreto, me contaron que, por ejemplo, lo de un personaje que supuestamente iba a morir en Capitán América 2, eso siempre fue así, nunca pensaron realmente en matar a este personaje porque era demasiado importante, pero estaban abiertos a la posibilidad de matar personajes en el futuro, y reconociendo que es algo que tiene que pasar para que la gente sienta que estas películas realmente tienen algún peligro que no solamente es un juego de niños. Por otro lado, yo les pregunto... Bueno, digo, pero el hecho de que todos los personajes que terminan muriendo de una forma u otra vuelven, medio que le saca ese cualquier posible valor que tenga ese hecho, ¿no? No, no, precisamente, por eso te digo, te estoy hablando de muertes definitivas, ¿no? La necesidad de, a estas alturas, después de tantas películas, que realmente muera gente y que no sea como en los cómics, sino que mueran estos personajes y que no vuelvan a aparecer en el futuro, me da la impresión que ellos reconocen esa necesidad. No sé si Marvel estará demasiado de acuerdo o contento con ese tema, tal vez por eso es que estamos viendo algunos personajes, tal vez un poquito más secundarios, apareciendo, tal vez para que mueran. Por ejemplo, Jeremy Renner, que es creo que uno de los personajes más secundarios que hay de Hawkeye, ya prácticamente reveló que no va a morir en Los Vengadores 2. Entonces, me parece que Marvel no está demasiado interesado en matar a sus gansos de los huevos de oro. Por el lado del tema de mantener esta trilogía de Capitán América similar a Iron Man, yo les pregunté directamente, Iron Man, la trilogía se mantuvo libre de alienígenas, o sea, era algo mucho más realista, entre comillas, digamosle, que otras películas del universo cinematográfico. Y ellos asintieron, no dijeron necesariamente que no iban a ver Aliens, pero sí remarcaron la importancia de que esta trilogía sea un poquito menos fantástica que lo que está pasando alrededor del universo cinematográfico. Lo compararon a Capitán América con Rocky. Es un ser humano, es alguien que pelea y la fortaleza de él es que se mantenga lo menos super posible. Otro gran rumor que ha dado vueltas es que Chris Evans no quiere seguir haciendo este personaje, que quiere dirigir, que quiere actuar en otro tipo de películas. Ellos dijeron que Chris Evans siempre ha dicho que él siempre va a hacer películas de Marvel, que no tiene ningún problema con las películas de Marvel. Y en alguna manera dieron a entender que este cambio que se ha dado en los cómics, que ahora Falcon de Falcon, personaje de Anthony Mackie en la segunda película, tendría la posibilidad de convertirse en el nuevo Capitán América. Ellos me dan la impresión que lo descartaron por el momento, diciendo que en los cómics hay 50 años de historia y en el cine hay cosas que todavía faltan mucho tiempo para que pasen. Después hablaron un poco de Civil War, la posibilidad de integrar eso no, que lo podemos comentar en un ratito. Y yo después les pregunté sobre la inspiración para la tercera película y me dijeron que ellos están basando en más de un libro, en una serie de cosas que fueron publicadas en los cómics y que sobre todo van a buscar el material que les ayude a evolucionar la historia entre Steve Rogers y su amigo Bucky Barnes, que como sabemos volvió como el soldado de invierno. Así que eso seguro va a estar en la próxima película. Sí, bueno, específicamente cualquiera que haya visto mi comentario de la película sabe que le di un 6 porque me gustó, pero no creo que haya sido algún que mucha gente terminó diciendo. Es más, creo que la parte más memorable de la película es el hecho de la desaparición de Gio y el hecho de que va a haber una segunda temporada de Agents of Gio, medio que dejaría obsoleto ese coso. Pero especialmente con lo que vos acabas de decir con The Civil War, yo estoy asumiendo que al menos hasta The Avenger 3 se va a seguir contando esta historia de Thanos y el Infinity Gauntlet, pero a partir de ahí va a haber que tomar otra historia que va a empezar a desarrollarse. Y yo, por más que esto vamos a hablar también en el próximo bloque con Pochoclo en 3D, pero mi apuesta va a ser que esta próxima historia que se desarrollará tanto en las películas como en las series de televisión y vais a saber qué más, va a ser Civil War. ¿Vos creés que el hecho de que estén poniendo al Capitán América no solamente con tantas películas sino en un lugar tan central en este universo cinemático de Marvel apuntaría a que esa sería la otra gran historia a contar supuestamente después de The Avenger 3? Bueno, para el 99% de la gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, recordamos un poquito que Civil War, como comentábamos antes de este contacto, es esta historia que como vos bien decías trasciende solamente un personaje o una tira del cómic, que fue algo que se expandió en el universo de Marvel en las historietas donde se crean dos facciones dentro de los superhéroes, una que está a favor del gobierno y de esta, de alguna manera, lista para que todos los superhéroes revelen sus identidades, hay otros que quieren mantener su identidad secreta para sentirse más libres, para no estar controlados por el gobierno y una facción es liderada por el Capitán América, otra facción es liderada por Tony Stark. Esta pregunta, los directores para mí fueron bastante claros y yo realmente les creo que ellos no tienen conocimiento de que Marvel esté planeando seriamente esto. Ellos dijeron que es algo muy complicado, que necesitas mucho tiempo para contarlo y que por el momento realmente no le ven la posibilidad. Otro problema también es que Marvel no tiene los derechos para hacer, mostrar ciertos tipos de personajes en las películas. Entonces ellos enumeraron algunos problemas, algunas dificultades y dijeron, bueno, nosotros no somos los dueños de Marvel, no podemos garantizar que algo no pase, pero el día de hoy ellos lo ven muy poco probable. Bueno, esto como digo lo vamos a desarrollar en el próximo bloque con Pochoclo en 3D, pero mi apuesta no es que solamente esa va a ser la próxima historia a contar, sino que ahora mismo en The Avenger 2 vamos a tener las primeras pistas de eso. Y tengo que asumir que si eso llega a pasar en el Capitán América 3, que va a pasar después de The Avenger 2, va a tener que tener mucho que ver con este comienzo de esa posible historia, por lo que estos directores tienen que saber más o menos que es lo que va a pasar, al menos en esa película. Y yo creo que por más que supieran que esto específicamente es lo que está pasando, te hubieran dado una respuesta por lo menos muy similar a esa, porque si no estaría el día de hoy en el titular de todo, los websites de información de cine. Así que no me llamaría la atención de que pase a la vez de que como estuvimos comentando hace unas semanas, medio que ahora Disney está haciendo un experimento con la guerra de las galaxias, en donde quiere contar la historia no solamente en las películas, sino en la televisión, los cómics y los dibujitos. Y ese puede ser el primer experimento que puedan, medio que necesitar para poder contar Civil War, porque como vos bien decís, es una historia que es tan grande y que abarca tanto, que por más que tengas 3, 4 películas al año, no creo que vayas a poder cubrir. Y por eso tenés que irla contando en varios medios y puede que esta sea la forma de que lo hagan. Aunque vamos a ver qué es lo que pasa, porque digo, hay otras historias que se van a poder contar salidas del cómic y aparentemente en las películas como que Marvel siempre se están inspirando en materiales que ya existieron en el pasado. Pero para ser sincero, creo que dentro de unos años los superhéroes van a pasar de moda y creo que la única opción que tiene al día de hoy para que esto se alargue lo más posible es contar Civil War porque es una historia que le va a dar longevidad a este producto, porque para ser sincero yo creo que en 10 o 20 años ya va a ser este pasado de moda y para ese entonces ya le habrán podido sacar el mayor juego posible con una de las mejores historias que salieron del medio de los cómics. Otra persona que está dando que hablar es Dread. Como sabemos hace poquito tuvimos una película que realmente no terminó viendo mucha gente, por lo cual creo que es considerada un fracaso. Tuvo un presupuesto de más o menos 50 a 55 millones de dólares recaudando 35 a 40 a nivel mundial, lo que sumado a los 18 millones que más o menos hizo en venta de discos en Estados Unidos y entre lo que llegaron en publicidad y capaz que lo que vendieron en televisión y cable como mucho, capaz que terminaron recuperando la plata, pero muy al estilo de lo que acaba de pasar con Titanas del Pacífico, todos los fans están reclamando una secuela y ahora como que tenemos un rayito de esperanza porque se dejó saber que en una de esas puede que hagan una segunda parte o una parte que tenga que ver con este nuevo Dread, pero en este caso sería una precuela que cuente los orígenes de este personaje. ¿Crees que pase y darse este sería el mejor camino para volver a traer a este personaje a la pantalla grande? Yo creo que vamos a tener una nueva película de Dread cuando salga la secuela de Scott Pilgrim vs. The World. Esa es otra que también nos deben. Esa tendríamos que estar reclamando acá. Que otra vez una película que en teoría un montón de gente quiere ver, un montón de fanáticos quieren ver, pero lamentablemente Hollywood no es Make-A-Wish Foundation, es un negocio y de alguna manera, entre comillas, es una democracia en el sentido de que la gente tiene la oportunidad de votar con su entrada de cine, comprando el Blu-ray, si realmente quiere que algo se siga haciendo y por eso mismo tenemos películas como Transformers prácticamente una vez cada año, año y medio, porque la gente realmente quiere ver ese tipo de cosas, paga por eso y tenemos esas películas, más allá de que después todos nos quejamos de que existen, pero la realidad es que hay gente que las quiere ver, así que se van a seguir haciendo por toda la vida. Yo creo que lo de Dread está muy difícil porque no sé cómo alguien convencería de que compraras los derechos de distribución. Vamos a decir de que pueden hacer una película, que hacen esta idea que está hablando Carl Urban, que tuvo la posibilidad de entrevistarlo para la primera, con una pregunta que recuerdo que vos me mandaste y que él dijo que era una muy buena pregunta y que tú bien lo puntualizaste en su momento. Por fin alguien lo dijo. Ahí está. Entonces, creo que la película es muy complicado. Digamos que hacen esto que está comentando de una historia en el desierto, o sea, barato en un país, yo qué sé, Europa del Este. Ok, vamos a decir que consiguen el dinero para hacer una película de muy bajo presupuesto. Dos preguntas. Una, queremos ver esa película de súper, súper bajo presupuesto. Presupuesto más bajo, digamos, 25 millones de dólares. Que sea la mitad de la primera. Queremos ver esa película de Dread. Segunda pregunta. ¿Quién va a comprar los derechos para distribuir esa película con el historial que tengo, que tuvo esta cinta? Porque imaginate, fue en 3D y recaudó esa plata. O sea, muy poca gente la vio, porque esa gente que fue a pagar pagó un poquito más que el resto para ver películas que salen tal vez un 40, un 35% menos en la entrada. Entonces, creo que el caso para que se haga esta película está muy difícil. Tal vez se hacen una campaña de crowdfunding y hay fanáticos que ponen un poco de plata. Hasta el momento no hay demasiados antecedentes favorables, menos por una película que necesita ciertos efectos especiales por ser de género de ciencia ficción. Así que el día de hoy realmente lo veo muy complicado. Si, yo coincido plenamente. Para mí el problema con este tipo de películas es el presupuesto. Tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de Kikas, que cuestan la mitad y recaudan el doble y aún así tienen problemas para seguir haciendo películas. Yo creo que esto no tiene demasiadas posibilidades. También se había dicho al estilo de Titanes del Pacífico que en el caso de que llegaran a cierta cantidad, hay medio que tenían una secuela garantizada y sinceramente no estuvieron ni cerca de esa meta. A la vez de que si vas a hacer una película más barata, no sé cómo podría ser posible, porque primero lo que están proponiendo acá en teoría tendría que ser más caro de contar. Al menos más caro que esta primera parte, que básicamente es una historia en donde hay un montón de tiroteos adentro de un edificio y aún así les costó tanta plata. O sea que no sé de qué otra forma podrían cortar costos. Y la única posibilidad que yo le veo es que capaz que dentro de unos cuantos años, al estilo del impasse que se dio entre Hombres de Negro 2 y 3, ahí puede haber una renovada del interés en este personaje y recién ahí haya gente que se quiera arriesgar a hacer una secuela, que es más o menos lo que pasó con esta, porque hace unos años tuvimos la versión de Silver Star Stallone y tengo que pasar todo este tiempo para hacer este remake o segunda parte o lo que sea que se llame con el mismo personaje. Lo malo es que en ese momento creo que Karl Orban va a estar demasiado viejo, así que a no ser que lo estén haciendo con flashbacks, no creo que puedan hacer una película que por lo menos se trate de una precuela, pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Che, y el último tema de esta semana tiene que ver con una de las muchas revelaciones que estamos teniendo de Superman contra Batman, que prácticamente nos están llegando a cuenta gotas, porque después de tener varias imágenes media del costado, por fin tenemos la primer foto oficial del Batimóvil, que en mi opinión creo que es la mejor hasta ahora. Pero a vos, ¿qué te pareció? A mí me pareció impresionante, como sabemos habían salido en las pasadas horas unas fotos de espía, entre comillas, desde el set donde se veía el Batimóvil y Zack Snyder se calentó y dijo, bueno, ¿ustedes quieren el Batimóvil? Y de alguna manera me hizo acordar un poco lo de Cocodrilo Dandy cuando dijo, eso no es un cuchillo, eso es un cuchillo, y dijo, bueno, esa no es una foto del Batimóvil, esta es una foto del Batimóvil, y realmente es impresionante, impone respeto, creo que es una buena actualización, entre comillas, del Tumblr de Christopher Nolan, como sabemos no hay conexión entre los universos de esa trilogía y lo que estamos viendo ahora, pero se ve ese ADN, pero igualmente tiene su estilo propio. Yo vi gente online que se empezaron a criticar un poco con el tema del arma, hay un gran arma, parece una especie de metralleta en el medio, y se estaban cuestionando de que bueno, pero esto qué quiere decir, que Batman mata gente, esto que es lo otro, digo, creo que no se dan cuenta que la mayoría de los superiores que hemos tenido han matado a un montón de gente, hasta Capitán América en la primera aparece con un revólver disparando en más de una escena, y está hasta en el póster, aparece también con un revólver y nadie dijo nada. Así que me parece que eso es ser políticamente correcto de una manera bastante barata, así que lo importante es que se ve bien y que te da ganas realmente de ver en acción algo que está fresco en nuestra memoria, y creo que ha pasado algo diferente, como al respecto con El Hombre Araña, que todo el mundo decía, me parece que es demasiado pronto, este tipo de cosas creo que nos despierta el interés para ver la versión nueva, la versión de Snyder, de algo que pasó hace más o menos cuatro años atrás. Sí, a mí la verdad que también coincidió contigo, me gustó mucho, ya en el pasado habíamos dicho en el programa que mi versión del Batimovian en las películas preferido era el original, en donde también capaz que tenía las metralletas medias escondidas en el costado, pero las tenía, así que como mínimo ahí hay un precedente, pero de todos los Batimoviles que yo he visto, el que más me ha gustado es el del juego Arkham Knight, que en realidad vos también pudiste ver en el E3 que concurriste hace unos meses, y como que creo que me escucharon, porque esto, a no ser por las ruedas, que capaz que suena un poquito parecidos al Tumblr, es una combinación de esos dos, y sigo pensando que puede llegar a ser el mejor Batimovil que hemos tenido hasta ahora, al menos en las fotos, es lo que me está dando a entender, capaz que en la película termina siendo un fiasco, pero no sé si pasará así, y en el peor de los casos, si yo fuera DC, lo que haría es crear unos cuantos miles de estos autos, porque en el caso de que me vaya mal con las películas, yo creo que de todas formas puedan recuperar la plata que no van a ser, en el caso de que le vaya mal en la venta de entradas, y definitivamente si me van a elegir a mí, yo ya me pongo en la cola, porque soy uno de los primeros que está dispuesto a vender un riñón y algo más, para poder conseguir uno de estos. Néstor, mi gracias como siempre, y por favor recordanos cómo hacer para acceder a todos tus contenidos durante la semana, que no solamente son cada vez más, sino también que tus medios se están multiplicando día a día. Bueno, muchas gracias, lo pueden acceder todo en el sitio que es dshollywood.com, la sección en español dentro del sitio en inglés, lo pueden ver todo eso llegando a dhcine.com, y también dhcine, noticias de cine, lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter de manera muy fácil, me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter para opinar absolutamente de todo lo que tiene que ver con la cultura popular, simplemente en arroba Néstor Cine, un abrazo grande. Y ya que hablamos de la posible secuela de Dread, vamos a irnos a la pausa, con una canción que salió al menos en el trailer de este reboot, remake, como quiera que se llame. Así que acá los dejo con Larux, cantando In For The Kill, desde la banda de sonido de Dread, y después de la pausa volvemos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.